Y nos vamos a esta imagen, Monterrey, con nuestro querido Gerardo Burgoa, porque las autoridades hicieron varios cateos para investigar un secuestro. Querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Paco. Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey. Comentarte que elementos de la agencia estatal de investigación realizaron seis cateos simultáneos en diversos municipios de la área metropolitana. Estamos hablando del municipio de Santiago, García y en Cádereita. Los elementos de la agencia estatal de investigación estaban buscando en coordinación con el grupo antisecuestros a una persona secuestrada. Hasta este momento, la información que ha trascendido, bueno, es que hay una persona detenida, es en el municipio de Santiago, a quien le decomisaron un arma de fuego en la colonia Antonio Villalón. Posteriormente realizaron más cateos a la altura del barrial, en Santiago, Nuevo León, en Cádereita y también en García, Nuevo León. Estamos muy al pendiente el resultado de estas acciones por parte de la agencia estatal de investigaciones. El resultado y sobre todo si encontraron a la persona que estaba secuestrada, que esto derivó a la realización de estos seis cateos simultáneos, mi querido Paco. Muy bien, querido Gerardo, te mando un fuerte abrazo y estamos muy pendientes. Muy buenos días. Buenos días.